El mambo la merced, el mercado la merced, el mambo la merced, el mercado la merced. Dame, 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 dame la cebolla, dame, dame, dame la carne, el tomate, el tomate, No, techuga, no, techuga. La merced, la merced, la merced. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en este live o streaming, iniciando la primera de las conferencias y conversatorios que vamos a tener en el proyecto Yo Soy de la Merced. Pues iniciamos con este conversatorio que es de colectivos y organizaciones sociales que trabajan en la merced. Vamos a darle la bienvenida a todos. Primero le paso la palabra a mi compañera María Nieto. Su micro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación a esta primera mesa de nuestros conversatorios que tendremos durante el mes de agosto. Experiencias y saberes del barrio, colectivos y organizaciones que hacemos de alguna u otra manera trabajo en el barrio de la merced. Les agradecemos en nombre de todos los miembros, los integrantes del colectivo mundial que se hayan sumado a este conversatorio en donde vamos a estar charlando un poquito qué hacemos, quiénes somos, un poco las dificultades y también las gratificaciones que hemos tenido de trabajar con las personas de este hermoso barrio. Sean bienvenidos y muchísimas gracias. Pues yo me sumo a este agradecimiento y les reiteraba por su tiempo, también por sumarse a esta propuesta de este colectivo mundial. Mi nombre es Jessica Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este, que es el primero de una serie de conversatorios que tendremos durante el mes de agosto en el que esperamos compartir desde diversas perspectivas la comunitaria, como es el trabajo de los colectivos, la académica también. Pues esperamos también tener ahí como estas miradas distintas que nos permiten comprender un poco más de manera más amplia el trabajo que venimos haciendo, cómo nos vemos, cómo nos miran otros, cómo nos miran desde otros lados, que creo que también es importante. Y sobre todo conocer y reconocer nuestro trabajo en las diferentes poblaciones a las que nos dirigimos, el diferente trabajo que hacemos y la valía que este tiene para la comunidad en la que trabajamos, que en este caso es la merced. No solo por lo que 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 nos llevamos, de experiencias, de conocimientos, sino también por lo que mucho o poco podemos estar contribuyendo y dejándoles en el... y pues a mí que hoy nos acompañan Lady Meche, nos acompaña la maestra María Elena García que es cofundadora de Lady Meche el Centro Cultural Querenta, Merced, nos acompaña Raúl Mejía Rivera, también fundador y coordinador de este colectivo de Troquemecheo, nos acompaña Jennifer Fuentes que es también integrante del colectivo Gitebog si lo pronuncié bien que también es coordinadora de las actividades de este colectivo y finalmente pues nosotros quienes nos hemos también convocado y agradecemos nuevamente que se sumaran en este espacio, Juan Ángel Salinas, María Nieto en la voz ahora y moderación Jessica Pérez que son los integrantes del colectivo Mundial también pues nada, no nos quedamos que dar la bienvenida de manera rápida les reitero las y también, perdón, se me olvidaba eso de por parte de los colectivos también tenemos la participación del doctor José Alberto Moreno Chávez director de análisis e investigación en Duma SC él nos va a estar también al final de las intervenciones de los colectivos pues también compartiendo otra perspectiva desde su trabajo él es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana obtuvo su maestra y doctorado en Historia Contemporánea y Moderna en el Colegio de México y también tuvo obtuvo su postdoctorado en Historia y Estudios Globales en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie University de Berlín en el programa Entre Espacios fue asistente de investigación en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE también investigador invitado por la Fox International Fellowship en el Macmillan Center para Estudios Internacionales de la Universidad de Yale igualmente becario de CEPHIS del Ministerio de Desarrollo de los Países Bajos en el Instituto de Estudios Peruanos en Lima, Perú y en el Center for Social Studies de Calcuta, India igualmente se destacó como investigador postdoctorante en el programa bilateral Entre Espacios Redes, Flujos e Imaginarios Globales auspiciado por las universidades mexicanas y alemanas sus temas de investigación y de interés y por eso también nuestra la extensión la invitación que le extendimos al doctor fue que se centra en la configuración de redes políticas culturales administrativas a escala global al igual que por los impactos que produce la globalización en estas escalas actualmente es director en investigación en Duma SC dedicándose a la difusión e investigación del impacto de los derechos humanos y culturales en el sector empresarial y aplicación para los megaproyectos a la par de desarrollar proyectos sobre responsabilidad social y gobernanza empresarial como también de los impactos culturales y sociales en zonas de inversión directa de las industrias energética minera y infraestructura ha sido docente de la Universidad Iberoamericana el Centro de Antropología perdón el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Sociedad CIESAS el Colegio Mexiquense y el Centro Educativo Truper del Museo Memoria y Tolerancia hasta aquí dejo un poquito su currículo y también para también dar paso ya a las intervenciones de ustedes les recuerdo tienen 20 minutos para hablarnos sobre su trabajo para presentarnos que los conozcamos a quienes a lo mejor nos están mirando y no sabían de este trabajo que estamos realizando que nos den un poquito el contenido pues nos hablen de sus inicios de lo que han hecho de lo que están haciendo de los retos a los que se enfrentan de los retos que también ha implicado esta situación sanitaria para ahora el trabajo que se está realizando el orden de participación es Lady Meche Troquemecheo Querenta Mundial y al final Jig y Dij y pues sin más preámbulos y abriendo ahora sí que ya las participaciones de nuestros invitados pues les cedo la palabra a la maestra María Elena García cofundadora de Lady Meche y pues adelante maestra María Elena gracias buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias por la invitación al espacio es para nosotras todo un privilegio un gusto que nos hayan invitado estamos pues muy contentas y pues muy agradecidas de estar compartiendo este espacio pues tanto con ustedes como colectivo como con el resto de nuestros compañeros y compañeras y amigas y amigos pues ya de varios años pues bueno yo pues no soy la fundadora de Lady Meche o sea soy cofundadora significa que somos un equipo grande somos cuatro mujeres todas somos trabajadoras sociales egresadas de la UNAM pues en algún momento coincidimos nosotras cuatro en la merced pues porque yo ahí tengo ya pues creo que 17 años desde el 2003 hasta la fecha pues trabajando ininterrumpidamente a excepción de ahorita por esta situación de la contingencia sanitaria pues con diferentes grupos de atención prioritaria en un principio con personas consumidoras de sustancias psicoactivas y pues ahora en un segundo momento con mujeres inmersas en el comercio sexual pues haciendo actividades pues propias ¿no? de trabajo social con estos grupos de atención prioritaria y por pues porque actualmente puedo dar una doy una materia que se llama práctica comunitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y entonces pues cada año recibo grupos de personas que se están formando en esta licenciatura y pues ahí fue como conocí a mis hoy socias de Lady Meche ellas en un primer momento en una primera etapa fueron mis alumnas de esta materia llamada práctica comunitaria y pues justamente comenzamos este ejercicio como una cuestión netamente pues académica un ejercicio escolar en donde teníamos más bien la intención de hacer un diagnóstico comunitario justo con mujeres inmersas en el comercio sexual era un grupo de un grupo con quien teníamos constante pues como pues sí como contacto constante contacto pero nuestros servicios de pues no estaban dirigidos a ellas aunque siempre las veíamos entonces decidimos empezar este diagnóstico y pues ver qué posibilidades de hacer un proceso con ellas había o no y pues bueno estábamos en esta parte del diagnóstico uno de las de los hallazgos o de las cuestiones que sobresalieron ante muchas otras fue que pues muchas de estas mujeres manifestaron pues su intención su deseo explícito por poder tener un ingreso una posibilidad monetaria diferente a la del comercio sexual independientemente de las razones las formas o sus historias muy particulares independientemente de eso varias de ellas coincidían en que lo ideal sería tener un ingreso independiente del que estaban obteniendo a través del comercio sexual y pues bueno en mucho como en el juego no y en la en si en la broma decían ellas si estaría bien bueno ser la gerenta de mi propio negocio no la dueña de mi propia sí como de mi propio changarro dueña de lo propio no y pues bueno entre ellas decían no pues tú no no la harías en ese mundo porque no sabes vender mi abón no ni por catálogo sabes vender entonces pues eso no es para ti no como que entre ellas bromeaban un poco con eso sin embargo pues nosotras retomamos estas frases no estas narrativas estas historias de las mujeres pues para poder tener algunas pistas no ellas manifestaban que pues bueno han sido un grupo atendido por diversas organizaciones de la sociedad civil en diversos años no han sido un grupo atendido en diferentes esferas sobre todo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y pues bueno en otros ámbitos como la asistencia o la capacitación para tener algún oficio o sea ellas manifestaban que en estas áreas ellas ya habían sido como atendidas sin embargo pues no obviamente la situación es mucho más complicada como para que una sola estrategia logre construir una independencia económica de las personas entonces todo este camino fue cruzándose con que en la escuela nacional de trabajo social se generó una vinculación con la incubadora social de pues de la UNAM que se llama coordinación de desarrollo social INNOVA UNAM social que es literalmente pues la incubadora de emprendimientos incubadora de negocios del área social de la UNAM y pues bueno trabajo social empezó a tener un acercamiento una primera aproximación como incluso como para ver qué posibilidades y qué cosas derivaban de este ejercicio y pues bueno Lady Meche fue una de estas primeras cosas que derivó de este ejercicio nosotras empezamos a tomar un taller un pues un sí un taller sobre introducción al emprendimiento es muy importante a mí me gustaría mencionar que pues no nosotras bueno yo Elena desconocía por completo que existía el mundo del emprendimiento pues yo me veía la intervención con las mujeres desde un enfoque completamente social nosotras trabajamos una línea que se llama reducción de daños que tiene que ver pues con una serie de conductas de riesgo relacionadas al consumo de drogas y bueno a otras situaciones pues justo de riesgo que van generando daños en las personas y pues esta es la línea muy social bajo la que estábamos incidiendo con las mujeres yo la verdad sabía por supuesto que había como un mundo empresarial asociado a lo social que tiene que ver con las empresas de responsabilidad con responsabilidad social y pues estos grandes corporativos que que dan financiamiento ¿no? a pues justo a lo que hace posible que luego estemos aquí con estos proyectos financiados ¿no? como Gonzalo Río Arronte este monte de piedad que son estas grandes financiadoras de las empresas socialmente responsables que muchas veces hacen que aquí estemos justo que estemos en estos espacios como este conversatorio y otros muchos ¿no? entonces yo sabía que eso existía pero creía que hasta ahí llegaba ¿no? el asunto social pues yo venía como pues recién saliendo de estaba como en mis cuidan la maestría en el politécnico entonces yo estaba como en otro canal y me agarró muy muy de sorpresa pues estos conceptos ¿no? de verdad venía de otro canal formativo incluso de adaptación de formativa ¿no? la formación en el politécnico es pues es bien distinta para para mí lo fue a diferencia de la UNAM entonces para mí todo ese cruce me tardó como un año en caer el 20 o sea al después de tomar ese seminario ese que duró seis meses tomé como otro medio año más junto con mis socias en que nos en que literalmente hiciéramos así insight que nos cayera el 20 de lo que nos estaban compartiendo los compañeros de la incubadora o sea no entendíamos nada decíamos bueno es que esto se adapta bien como para la ingeniería para la gente que genera productos muy concretos ¿no? como estas tabletas que la echas en un balde enorme de agua y purifican el agua ¿no? la hacen potable como para estos proyectos de innovación tecnológica para eso yo veía como mucho más enganche los conocimientos de innovación y emprendimiento pero en lo social en un fenómeno como las mujeres inmersas en el comercio sexual yo no veía el más mínimo enlace ¿no? de cómo transformar un proyecto netamente social en una empresa social de hecho hacia corto circuito esa sola idea en mi mente era así generaba corto circuito entonces lo que hicimos después de mucho pensar 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 porque la verdad fueron meses y pues honestamente así yo les comparto que el momento en el que dijimos aquí fue porque ya estábamos presionadísimas porque para poder acreditar el el que pues tomar entregar una como un trabajo final ¿no? en donde lográramos aterrizar una idea de negocios con el proyecto y los y las personas con quienes estábamos trabajando entonces ya estábamos a dos días de entregar el trabajo y estábamos así casi llorando porque no entendíamos cómo y pues estábamos haciendo pegando unos stickers en unos cosméticos porque íbamos a tener un pues un rito de cierre de un proceso que habíamos tenido con ellas un taller y demás y estábamos a punto de pues de dar unos obsequios para algunas mujeres que se habían como hecho ganadoras de ese detallito simbólico que eran unos cosméticos entonces pues pegando ahí esas etiquetas que decían Lady Meche ¿no? recuerdo perfectamente todavía tener así el labial en mis manos ¿no? y pegarle la etiquetita junto con y cuando mis compañeras y yo dijimos bueno pues cómo es que necesitarían las mujeres vender algo pero qué pero qué ¿no? y en la angustia y ver los maquillajes etiquetados con el sticker de Lady Meche fue así esto ¿no? hagamos maquillajes y las mujeres y las mujeres pueden participar en el proceso de producción porque ya estábamos empezando a utilizar la jerga del emprendimiento y ya nos sentíamos así muy emprendedoras sí en el proceso de producción y de empaquetado y de distribución porque las tenemos en diferentes procesos de reducción del daño o sea fue literalmente para nosotras así de un descubrimiento hacer eso obviamente no sabíamos en la que nos estábamos metiendo o sea creímos entregamos el trabajo porque además en el momento una vez que entendimos en dónde qué podíamos ofrecer cómo se podían involucrar las mujeres lo demás fluyó fue pues claro el barrio de la Merced tiene toda una inspiración cultural digna de visibilizarse o sea la gente trabajadora los oficios los aromas las texturas los colores imagínense unos labiales con el aroma de los dulces del mercado de los dulces y una línea de labiales con florales por el mercado de las flores y un labial cítrico por el mercado de las naranjas bueno ya nos imaginábamos así la belleza porque además el barrio inspira y además en una latita de aluminio imagínense esas herrerías hermosas de algunas construcciones antiguas que a veces ya ni se notan por pues cierta distribución geospacial y usos del espacio público pero que si te detienes a mirar hay unos herrerías hermosas ventanales hermosos como pequeños tesoros ahí escondidos si no ya o sea estábamos extasiadas de verdad bueno llegamos con nuestro super trabajo a presentarlo a la coordinación de Innova Unam y nos dijeron muy bien casi casi aprobadas ahora pasan a la etapa dos van a concursar con este proyecto pues para hacerse acreedoras de la incubación aquí y nosotras ay eso sí sí vamos adelante ¿no? concursamos lo logramos nos aceptaron estábamos felices de encontrar el match entre trabajo social y emprendimiento pero de verdad a cuatro años de distancia fue o sea fue algo hermoso pero ha sido algo hermoso pero no sabíamos en la que nos estábamos metiendo ni siquiera sabíamos o sea el mecanismo que utilizan los cosméticos los labiales el tubito así para hacerle así y que salga el maquillaje bueno no sabíamos ni eso ¿no? no sabíamos cómo se le rellena esa cosa nada 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 no sabíamos nada y pues tuvimos que empezar de ceros así de ceros completamente porque como que habíamos entendido muy bien los conceptos pero vamos llevarlo a aterrizarlos a un producto a un servicio y todo sin perder todo este carisma social que nos hizo estar ahí pues miren ha sido un camino yo diría profundamente espinoso doloroso la verdad por supuesto que hay sus momentos de gran furor éxtasis y demás que son los que hacen que una se mantenga pero yo me atrevería a decir que si ha sido un camino muy doloroso y muy fuerte para nosotras sin embargo ya como empresa aquí estamos ¿no? tenemos cuatro años el año pasado por fin estamos ya constituidas como una empresa ya legal ¿no? somos una SAS ya estamos reconocidas finalmente como una empresa finalmente logramos emplear algunas mujeres finalmente logramos definir nuestro producto nuestros alcances etcétera dos cosas que no cambian y que se mantienen constantes en nuestra pues como en nuestros valores son uno que existimos porque debemos ser una empresa que genere empleos formales para las mujeres inmersas en el comercio sexual que decidan experimentar con nosotras sin que tengan que cambiar su estilo de vida ni mucho menos y que esa empresa es una empresa escuela por así decir en donde ellas pueden ir practicando reparando habilitando pues una serie de habilidades sociales específicamente orientadas al trabajo que con los años pues de inmersión en este comercio sexual y otras situaciones como violencia pobreza exclusión y otros fenómenos pues se han ido deteriorando minimizando invisibilizando y pues acá es práctica e incluso ser una posibilidad de restituir hasta los documentos legales o sea desde rastrear tu CURP de sacar una INE es bien complicado de repente para nosotros es oye por ejemplo yo sé que podría decir Raúl hazme una carta de recomendación porque quiero entrar a trabajar en tal lado seguramente mi amigo Raúl me diría claro Elena y viceversa pero en ellas es más complicado este ejercicio ¿no? ¿quién va a hacer valer esa experiencia? ¿quién va a dar su palabra por ellas? también ellas mismas y reparando habilidades incluso como la memoria a corto plazo o sea te enseño algo bien concreto bien sencillo y a los cinco minutos es ¿cómo me dijiste manita? ¿era acá o acá? y pues bueno en una empresa tradicional pues esta mano de obra o esta o estas personas no son calificadas como le llaman ¿no? no tendrían cabida en este tipo de empresas tradicionales porque pues siempre se emplea a los mejores entonces pues bueno eso es la acá es no acá es práctica ok te equivocaste bueno vuélvelo a hacer hasta la resolución de conflictos oye los conflictos no no se resuelven a taconazos a groserías ¿no? en ningún trabajo ¿no? hay que tener paciencia te quedó mal mira nadie falleció ¿no? o sea tranquila vamos a resolverlo de nuevo sí pero ya lo echa a perder ¿no? y bueno una serie de groserías no pasa nada vuélvelo a pegar vuélvelo a empaquetar vuélvelo a tal y tal ¿no? eso es en eso estamos pues ha sido ahorita también difícil la adaptación con esto del COVID esperamos que pues ya pronto podamos regresar a nuestras actividades normales pero pues hemos estado nosotras también en este proceso de adaptación y pues bueno así somos nosotras esa es Lady Meche pues muchísimas gracias por el espacio tenemos nuestras redes sociales estamos como Lady Meche en Facebook Instagram Twitter pues síganos y pues chequen nuestros productos y cuando vean en el Facebook nuestro catálogo acuérdense de mi anécdota de vamos a hacer labiales y ahora van a ver qué tipo de productos hacemos y seguramente ustedes la van a cachar ah no hacen labiales ya vi por qué no hacen labiales ustedes van a entender el chiste local de inmediato cuando vean el catálogo de qué ofrecemos gracias muchas gracias María Elena en verdad que lo habla el trabajo y que también nos da una muestra de cómo el trabajo se ramifica de repente y llega a espacios que no imaginamos en un inicio o que decíamos eso es imposible o nunca lo pensaron posible y la integración de una comunidad que de repente pues solo es relegada o que uno pasaría de largo y pues se sigue mirar esas realidades de mujeres que también tienen sueños ganas de aprender de hacer otras cosas que llegaron a este comercio sexual por diferentes motivos diferentes historias pero que también todavía pueden soñar y aspirar a cosas creo que también eso es lo que un poco es el aporte de Lady Meche que les da esa oportunidad de soñar también con otras cosas entonces pues agradecerte también tu intervención el trabajo y si me quedo con esto que tú dices porque también nosotros nos hemos como reconocido en eso el barrio inspira si definitivamente ahora que vemos el trabajo que también que yo me vengo incorporando también recién al colectivo mundial vengo teniendo esas actividades de inmersión al barrio y dices claro es maravilloso todo lo que esconde y solo tienes que observarlo muchísimas gracias yo por aquí no tengo anotado comentarios pero no sé si alguno de nuestros otros panelistas tuvieran alguna pregunta en específico a Marielena o si no para darle también paso a nuestro siguiente este colectivo pues no veo manitas ni comentarios entonces pues muchísimas gracias nuevamente Marielena muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu trabajo y le damos el paso y la voz a este a Troike Mecheo nos acompaña Jennifer Fuentes es integrante entonces Jennifer adelante cuando tú estés lista hola buenas tardes a todos voy a empezar compartiendo pantalla hicimos una pequeña presentación no sé si ya la pueden ver sí ok este bueno pues primero que nada muchísimas gracias por esta invitación a este conversatorio mi nombre completo es Jennifer Fuentes Galvez actualmente soy integrante del colectivo Troike Mecheo junto con otros ocho integrantes más este actualmente ando coordinándolo y pues estamos felices de que nos tomaran en cuenta en este conversatorio para compartir nuestras experiencias y nuestras vivencias que nos han llenado de conocimientos y de poder este armar algo mejor ¿no? y bueno voy a comenzar hablándoles un poco de nuestra historia cómo surgió Troike Mecheo pues bueno nuestra historia empieza con que empezamos igual que Lady Meche con una práctica comunitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM esta se llevaba a cabo en el barrio de la Merced y teníamos a la población en situación de calle como nuestra población objetivo ¿no? en nuestra práctica pues prácticamente las primeras semanas lo que hicimos era observar hacer recorridos observación participante y no participante justamente para recargar información para preguntarle a la comunidad qué era lo que necesitaba qué era lo que quería ¿no? a partir de todo esto pues nosotros hicimos pues un análisis realizamos diferentes alternativas de lo que ellos querían ¿no? preguntamos a la comunidad qué pensaba sobre la población en situación de calle bastantes personas nos dijeron que pues estas personas estaban como mal acostumbradas ¿no? estaban acostumbradas al asistencialismo por así decirlo muchos decían que la iglesia o la televisión o cualquier otra persona llegaba y les regalaba todo y ellos se mal influenciaban ¿no? pensaban que todos les tenía que ser dado porque eran personas en situación de calle ¿no? entonces eso es lo que salió en nuestro diagnóstico que hicimos que básicamente ellos no trabajaban ¿no? pues nosotros quisimos cambiar como esta opción dar otra otra alternativa para que ellos puedan ganarse como las cosas ¿no? y pues partiendo de esto pues surgió otro que mechero así como su nombre lo dice pues este consiste en un truete un intercambio de botellas PET de latas de cartón entre otros residuos ¿no? pensamos en esto justamente porque la merced pues alberga muchísimos puestos muchos comercios ¿no? pues bastante de esos comercios pues genera residuos residuos que a veces no son aprovechados o que se van a otros lugares que no deberían de ser entonces pues en este contexto nace Troquemecheo ¿no? aprovechando esta situación y quisimos hacer como esta parte ¿no? en la que las personas en situación de calle pues recaudarán sus botellas sus latas y demás y a cambio de estas nosotros les intercambiábamos por productos de higiene básicos ¿no? por productos de primera necesidad sería como agua como ropa zapatos entre otros básicamente es esto y pues a partir de esto nosotros hemos aprendido mucho ¿no? cada día es una nueva experiencia y pues bueno voy a continuar creo que se trabó un poco ¿no? aquí les muestro unas imágenes la verdad es que cuando nosotros estábamos ahí en el donde trabajamos que es la plaza de la soledad pues al principio las personas no se acercaban porque pues se quedaban así como que tengo que recabar botellas yo para que me des algo y pues fue con el paso del tiempo en que ellos aceptaron ¿no? incluso ya después ellos ya nos esperaban con las botellas en mano ¿no? diciendo ¿qué traen hoy para intercambiar y demás cosas? entonces pues sí o sea fue cuestión de tiempo para que ellos quisieran participar de esta forma ¿no? intercambiando botellas eligiendo los productos que más les convenía ¿no? todo esto lo hicimos de una manera más ordenada hicimos un tabulador en el que por poner un ejemplo una playera costaba 35 botellas de PET o 12 latas ¿no? yo creo que son precios justos aunque no son redituables a lo que cuesta en realidad una playera pero es algo que ellos pueden encontrar ¿no? porque el PET lo encontramos en todas partes y pues hay muchos residuos también en todas partes y bueno voy a continuar un poco aquí pues también aparte del intercambio que hacemos nosotros también tenemos como misión implementar una reducción de daños en las poblaciones en situación de calle que habitan ahí en la merced pues mediante esa interacción de buscar sus botellas de ver qué producto quieren de ver si les conviene o no pues también se hace una pequeña reducción de daños ¿no? son personas que ya llevan muchísimo tiempo en situación de calle y para que estos vuelvan a salir de esta pues tienen que pasar el doble de años ¿no? son personas intoxicadas ¿no? entonces en lo que ellos hacen como esta interacción con nosotros de buscar botellas y demás se libran un poco de esas manías no es la palabra correcta esas adicciones puede ser y están ocupados ¿no? pensando en otras cosas y demás aparte de eso pues cuando llegan con nosotros toman un vaso de agua se cubren el sol comen algún refrigerio ¿no? platican con nosotros entonces eso ayuda que pues reduzca aunque sea muy mínimo el daño ¿no? en sus vidas y aparte de eso pues nosotros también ayudamos a hacer esa reducción de daños a partir de diferentes actividades que hacemos cuando recién empezamos empezamos preguntándoles a ellos qué era lo que querían hacer de actividades ellos nos decían que les gustaba el fútbol que les gustaba la música que les gustaba cantar entre otras cosas y a partir de eso pues hicimos bastantes actividades ¿no? hicimos torneos de fútbol se creó el taller de música ¿no? en el que ellos pues cantaban y demás ¿no? nos pedían canciones y así estaba muy padre ¿no? el año pasado el año pasado también fuimos parte del programa colectivos culturales comunitarios e hicimos un documental de población en situación de calle y la pepena ¿no? ellos participaron con entrevistas y demás y también hicimos talleres lúdicos justo para aumentar su creatividad ¿no? al momento de participar que nos dijeran qué les gustaba y demás y qué pensaban ¿no? como preparándolos para esto si quieren ver el documental lo tenemos en nuestras redes y en YouTube más adelante les digo este pues bueno básicamente hacemos esto apoyamos a su reducción de daños con las actividades platicando con ellos este año también somos parte del programa colectivos entonces por motivos de la contingencia no hemos podido estar ahí desgraciadamente ya extrañamos regresar otra vez pero estamos haciendo talleres en línea y justo queremos hacer un catálogo más adelante ¿no? en el que ellos nos cuenten cómo es que ven la calle desde sus propios ojos ¿no? cómo viven la merced desde ellos ¿no? porque es otra perspectiva totalmente diferente y pues bueno voy a proseguir con mi siguiente diapositiva aquí unas fotos de esas actividades que hicimos acá hicimos un este un altar del día de muertos el torneo varios juegos y demás que ellos dibujen ellos también les gusta mucho dibujar y usualmente hasta hacían grafitis con gises en el suelo de la plaza ¿no? y la superhermosa iglesia de la soledad que está al fondo que a mí me encanta muchísimo y bueno a partir de esto pues también con estas donaciones de ropa porque la ropa que intercambiábamos en el trueque pues la conseguíamos a través de donaciones pues a partir de esto pues notamos que había bastante ropa que no se intercambiaba que quizá no les gustaba a ellos no era su estilo ¿no? Beto a saber y pues se quedaba ¿no? mucha ropa se quedaba entonces surgió Trueque Bazar que es una estrategia creada para la recaudación de fondos y donativos de Trueque Mecheo ¿no? donativos que se van directamente hacia la población de situación de calle ¿no? esta principalmente fue creada porque mucha ropa de mujer se quedaba mucha de esta ropa estaba ahora sí que de moda y pues a través de esto pensamos hacer una plataforma en Instagram que se llamaba Trueque Bazar y en esta el intercambio ya no era comprobación de situación de calle sino ya era dirigida hacia mujeres de mediana edad o demás que intercambiaban su ropa con nosotros nos donaban la ropa o también podían intercambiarla a través de productos de higiene ¿no? o sea quizá una playera por ejemplo nosotros éramos los modelos aquí están las imágenes no se les gustaba esta sudadera de aquí nos decían que cuánto costaba les decíamos que la intercambiábamos por un paquete de jabones ¿no? o quizá dos shampoos o o qué más bueno más o menos así y ya ellos aceptaban y ya esos productos se iban directamente a troquemecheo ¿no? incluso si que no tenían no querían pagar con jabones pagaban con dinero y eso también se iba pues directamente ahí a que nosotros compráramos más productos ¿no? entonces era como un proyecto doble ¿no? aquí queríamos poner alza la segunda mano que pues también es un problema medioambiental que mucha ropa se deja de usar ¿no? y aparte está buena entonces aprovechamos esa opción para ponerle como un propósito doble ¿no? el que también ayuden a estas poblaciones en calle y pues bueno actualmente aquí están nuestros datos de contacto trabajamos en el cuadrante de la soledad de la merced también trabajamos ahí en Candelaria afuera del metro Candelaria y estas son nuestras redes sociales por si gustan seguirnos ¿no? pues la verdad es que estamos muy felices de trabajar en la merced porque pues hemos aprendido muchísimo todos los días son muy diferentes ¿no? y la merced nos ha dado muchísimo también ¿no? nos ha dado como diferentes formas de trabajar hemos conocido bastante gente ¿no? diferentes colectivos que también se dedican como a lo mismo y estamos muy felices de participar en esto ¿no? de seguir con este proyecto y esperemos que los siguientes años también funcionen ¿no? ya queremos regresar ya queremos que el COVID acabe y poder regresar libremente ¿no? para poder ayudar a los demás y pues bueno en Facebook estamos como otro que me eché un Instagram como otro que bazar también si gustan más adelante vamos a subir prendas si gustan también donarnos prendas con mucho gusto se los aceptamos ¿no? prendas de cualquier talla de hombre o mujer con mucho gusto y pues bueno también queremos invitarlos a que se unan a nuestra página de troquemecheo troquemecheo.org en esta subimos nuestros talleres en línea que son de fotografía de dibujo de textos narrativos y de ¿qué más? y de música entonces los esperamos aquí también en Facebook Live hacemos pues todos los jueves hacemos Facebook Live de narrativas cotidianas con nuestro compañero Oliver Muzinho y están invitados ¿no? muchas gracias primero por este espacio voy a dejar de compartir pantalla y muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de ay como me quito de aquí de participar muchísimas gracias al contrario Jennifer a ustedes creo que también el acercamiento que hacen ustedes inicial ¿no? que podrían parecer proyectos que se van a quedar en en lo mejor cuando vienen de una materia en una calificación o en una este pues en un proyecto en papel y que de repente realmente surge el compromiso porque ves las realidades a las que se enfrentan esas poblaciones ¿no? y surge este este compromiso de generar comunidad porque ellos mismos ya son una comunidad ¿no? se conocen se apoyan en lo que pueden como pueden y que lleguen otros colectivos no a decirles yo te voy a dar y nada más dar ¿no? sino que también lleguen a incentivarlos a hacer cosas ¿no? en este caso y llevarles a actividades entonces es algo súper súper loable y súper también interesante a mí me gustaría saber un poco más si podrías como ahondar o por lo menos ¿cómo se acercan a la población de calle? porque pues también es una población que por ciertos sectores es como relegada por otros de repente todos quieren como avasallar apoyar sabemos que también otras secretarias tienen programas de apoyo a esta población pero luego también hay ciertas reticencias y desconfianzas ¿no? entonces igual si me permites la pregunta ¿cómo se dan esos acercamientos con estas comunidades y como para generar estos vínculos de confianza y de comunidad ahora con ustedes como colectivo? pues primero iniciamos ahora sí que de a pata presentándonos con cada uno diciéndoles quiénes éramos qué es lo que hacíamos qué día nos poníamos nos desinteresaba podían pasar libremente a tomar un vaso de agua a sentarse a dedicar con nosotros ¿no? al principio pues les digo que no había como mucha mucha población acercándose pero después de eso pues ya básicamente nos esperaban estaban ahí sentados diciéndonos como ya que vas a poner el puesto ya queremos intercambiar y demás cosas entonces a partir de esto pues ya hicimos estos vínculos también las actividades ayudaron muchísimo que ellos quisieran seguir participando con nosotros pues básicamente así le hicimos no sé si me está yendo otra cosa pues no creo que así así fue como realizamos estos vínculos con estas personas no perdiendo así que siendo constantes con ellos pues muchas gracias Jennifer igual no sé si alguien de los otros colectivos tenga algún cuestionamiento si no pues felicitarlas también por el trabajo que vienen realizando y agradecerles nuevamente su participación en este espacio y si no hay otra intervención pues le damos también ahora paso a nuestro siguiente colectivo Querenta nos va a estar hablando Raúl Mejía fundador y coordinador y entonces pues que cedemos la palabra Raúl también a ti para que nos cuentes sobre tu experiencia a través de tu colectivo hola buenas tardes listo si me escuchan perfecto ok pues mira el centro cultural Querenta inició como diversos talleres donde nos tratamos de involucrar o meternos en la vida de cada niño ¿por qué cada niño? porque hay que recordar que la merced lo único que la gente siempre ve o lo que ha notado siempre que los estereotipos ¿no? que es lo que marca el bar entonces ¿qué es lo que queremos? que ya no dejen de existir porque lamentablemente no tenemos la varita mágica que te pueda decir hoy sabes que eso va a desaparecer pero sí queremos que a partir de este de que Querenta empiece a dar vida en como centro cultural que un niño se acerque y se sienta que esto es parte de él que es un refugio donde se sienta que lo más importante es él no hay otra persona más importante en Querenta más que cada niño que llega acá entonces Querenta inició en el año 2013 cuando lamentablemente se quema el mercado de la merced en el año 2013 se quema el mercado de la merced y fue el 27 de febrero de repente volteas y te encuentras que todo está completamente pues reducido a cenizas entonces a partir de todo esto te das cuenta que tienes que hacer un cambio pero un cambio sustancial donde el niño sepa que a través del arte y la cultura va a tener una diversa una diversa forma de vivir que podemos aplicar todo hacia el comercio no nomás decir vivo yo del comercio vivo del comercio pero a través del arte y la cultura le puedo dar más vida a todo esto entonces iniciamos con un proyecto que se llamaba al diablo con los libros donde literalmente pusimos en un diablito todos los libros y los niños empezamos a prestar libros a la gente para que ellos hacerlos soñar hacerlos volar se den cuenta que el comercio es muy bello pero a veces lamentablemente estás tan inmerso en el trabajo que nunca tienes tiempo de salir a poder pasear y cuando puedes pasear pues no hay dinero entonces también un libro nos puede llevar a viajar y a través de todo esto prueba de esto es la foto que están viendo en pantalla que los niños con un maestro de taller de cartonería nuestro tanque hicieron sus catrinas y si puedes notar todos participaron no sé a lo mejor nomás pintándolo colocándoles el dedito haciendo el sombrero pero lo importante de todo esto que saben que todo el trabajo que hace Querenta lo hacemos por los niños porque ellos son los que ponen la pauta que es lo que quieren Querenta vamos a cumplir ocho años tenemos siete años de vida el 28 de marzo cumplimos los ocho años entonces en estos siete años que han sido tan cortos pareciera que no se hace nada porque nuestra población que atendemos es un promedio anual de unos no sé unos 150 niños entonces ya hemos tocado en los siete años un poquito de niños pero todos estos niños han participado en diversas actividades esas diversas actividades que más han tocado los niños es el cine ellos han hecho su stop motion donde ya participaron ya en diversos encuentros que han tendido como cine infantil que fueron a Alemania bueno no ellos sino su video presentando una película la que se llamaba Las Brujas en colaboración con el maestro Ulacia posteriormente se hizo otra película que se llamaba La Rata de la Merced este participó en un festival infantil en Argentina donde pues no recuerdo qué lugar quedamos pero lo importante de esto es que la merced está trascendiendo ya no está siendo lo que era antes y ahí hemos participado con diversos grupos culturales uno de ellos que últimamente ha estado atrás de nosotros que se llama Púpular México nos tuvo a bien invitarnos a una participación con 25 artistas internacionales y 30 nacionales donde todos ellos a través de su mirada mostraran hacia el mundo qué es la merced entonces fuimos a conocer La Merced y donde ellos hicieron una experiencia diferente se dieron cuenta que La Merced pues a veces son los estigmas los que marcan pero se dieron cuenta que La Merced también hacen otras cosas otras cosas como que es las raíces los niños que quieren hacer ese cambio y hicieron diversos trabajos que ahorita están mostrándose en diversas partes del mundo y los niños hicieron un trabajo donde lo tenemos ahorita resguardado porque no lo hemos podido exhibir pero gracias a los varios maestros internacionales y nacionales lograron plasmar diversas actividades con los niños y ahora últimamente a través de un escritor de nombre Ramón que nos está ayudando a hacer un libro de vivencias con la gente de La Merced donde están expresando cómo ven ellos cómo sienten su merced porque parece que la historia se queda en un momento plasmado donde pensamos que no camina que sigue quedando siempre de la misma manera esto que es La Merced entonces queremos plasmarlo a través de un libro para que nos demos cuenta que el trabajo que hace la comunidad también es de suma importancia porque la historia que están narrando es la historia que traen ellos una historia que es interna que es importante que marquemos y digamos cuál es la importancia que tiene cada niño o cada padre para poder expresar para que el niño ame se sienta más feliz se sientan más feliz que su barrio entonces todos nuestros talleres se basan en qué es lo que el niño quiere aprender qué es lo que el niño quiere más allá de lo que él conoce y parece mentira pero hemos tenido robótica aquí cosas curiosas como esas robótica hemos tenido talleres de break dance últimamente empezamos a hacer un taller que se le llamó bueno es tatuajes tatuajes así directamente tatuajes tatu con Juan Sacro donde el niño empezó a hacer sus tatuajes con frutas porque no lo dejamos que lo hiciera directamente con la en su propia persona o con otra persona otros talleres que son muy marcados que siguen siendo ellos el teatro donde ellos expresan infinidad de cosas porque para ellos sería de suma importancia poder ir a su comunidad o a su escuela y poder expresar problemas que tienen como tal y darles una solución a través de un psicólogo para hacer una pequeña obra de teatro y que los niños se den cuenta que no necesitan el apoyo de algo más sino que simplemente ellos le pueden dar solución a través de una actividad que es una obra de teatro esos son los que más han de alguna manera remarcado para los niños y tenemos cartonería hemos tenido estética estética son los talleres de los más curiosos ¿no? porque de repente le dices a un niño ¿quieres conocer el mundo? pues es muy fácil con unas tijeras y un peine te vas a conocer el mundo y causa risa y gracia ¿no? y de repente dice oye pero ¿cómo es esto? le digo pues es muy fácil aprende a cortar bien el cabello y sal sal con esto y nomás le compartes a la gente que lo único que te va a pagar pues va a ser un plato de comida y pues no falta si le gusta tu trabajo obvio te va a recomendar y te van a empezar a pagar entonces vas a empezar a caminar por el mundo y así como que nos hacía volar me suena lógico y así empezamos con los talleres ¿no? donde el niño participara y nos dijera cuáles eran sus inquietudes y los talleres que de alguna manera siguen subsistiendo hasta la fecha es cartonería es títeres talleres de lengua de idiomas que tenemos gente extranjera que nos está apoyando que vienen de Nueva York una maestra que nos da talleres de inglés el año pasado estuvieron con nosotros siete compañeros que vienen de la universidad de la Vila a darnos clases de francés a los niños también hemos tenido talleres de clases de ruso entonces ha habido infinidad de talleres pero quisiéramos ya tener un plan de trabajo donde el niño realmente avanzara que dijéramos ¿sabes qué? se quedara permanente no sé a lo mejor francés o inglés para que el niño realmente se volviera bilingüe porque es importante que llegue mucho turismo pues el niño pueda comunicarse y que se den cuenta que son niños de la Mercedes que les han recorrido a través de sus palabras de ellos porque el niño para que se enamore de su barrio lo primero que le hacemos es conocer un poco su historia porque si no conoce su historia pues realmente no puede defenderla entonces hemos hecho talleres donde se ha hablado que qué es la Mercedes por qué la Mercedes existe y a través de más de sus 500 años de vida porque siempre ha sido área de comercio y de ahí se han derivado pues todos los estereotipos pero siempre ha sido debido a que en la Mercedes se encuentra flotante o hay dinero entonces eso es lo que ha marcado el por qué a la Mercedes la gente siempre llega por hambre o por sed pero llega a la Mercedes buscando ese sueño buscando esa ayuda porque aquí siempre van a encontrar ese apoyo entonces la Mercedes ha caracterizado eso que ya la gente la gente que somos de la Mercedes pues ya tenemos una vocación un trabajo ya nacemos comerciantes no nos hacemos comerciantes y a través del tiempo vamos buscando el camino pero es lo que queremos que se enamore nuevamente de su Mercedes para que la Mercedes realmente sea lo que es lo que ha sido siempre a través de esos muchos años de vida obvio la Mercedes es joven tiene 62 años 63 63 años de vida va a cumplir en septiembre entonces por eso digo que es joven pero las diversas actividades que hemos hecho nosotros en la Mercedes han sido esta cada año el 23 de septiembre en Taquería del Pollo reúne diversos danzantes del interior de la república y extranjeros donde ellos manifiestan a través de danzas prehispánicas cuáles son nuestras raíces a eso se les invita a que sientan y que los niños hoy últimamente han participado no con danzas prehispánicas sino con sus bailes que ellos han aprendido en Querenta como ha sido el Bray Dance su participación han hecho poesía han hecho cine aprovechando que hay oportunidad de grabar y hacer y en octubre tenemos un proyecto también donde participamos con el señor del maíz y tenemos chinelos tenemos danza y en todo ese recorrido que se hace conociendo los mercados más emblemáticos de nuestro barrio como es el mercado de Miscalco caminamos hacia hacia la Merced y nos encontramos nuevamente con el mercado de dulces o Reina Ampudia mercado de flores seguimos de frente nos encontramos con el mercado de Sonora o sea todo ese recorrido se va haciendo donde la gente ve en multicolor todo lo bello que hay y donde participa la gente a través de la fotografía expresando y diciendo miren esto de la Merced no nomás lo que ustedes ven como estereotipos y llegamos al mercado de Sonora y nos volvemos a regresar regresamos al mercado de Adnetso entramos a Nave Mayor recorremos paso al nivel llegamos al mercado de carnes y posteriormente recorremos el mercado de comidas y Plaza San Ciprián y ya se llega a donde tenga que llegar la imagen que es del señor del maíz ahí se llega y se hace todo ese 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 gran encuentro donde todos le agradecemos un año más de octubre y dando la entrada o más bien ya pasó la entrada que es la reina la fiesta de la Virgen de la Merced que es el 23 de septiembre entonces todo esto pareciera que nomás es nomás algo que presentamos pero no es historia es algo que marca a nuestro barrio como tal la cultura tan amplia que tiene entonces por eso que marcamos y decimos que la Merced realmente sí cuenta con mucha historia no nomás es decir la Merced como tal sino que la Merced tiene atrás de todo esto que hablamos y decimos olores sabores pero tiene memoria esa memoria que a veces se nos va olvidando pero la recordamos hemos hecho proyectos con adultos donde se habla de esa memoria que es tan importante la memoria interna la que tiene cada persona dentro de sí que son sus tesoros los hemos expresado a través de documentales donde ellos hablan que es la Merced y el día de mañana presentárselos a los niños y que sepan que la Merced sí tiene esa memoria esa memoria que no es olvidada y lo más importante que ellos sepan cuál es su vida y cuál es su rol en la Merced para poder sentirse orgullosos de ellos y así podríamos seguir hablando de infinidad de cosas en el ombligo de la luna la gente que participó la gente que ha venido de Perú a presentar obras de teatro tenemos participación del Centro Cultural España que está con nosotros nos ha hecho la invitación directa a Querenta a ir a hablar un poco qué es la Merced qué es el Centro Cultural a Pontevedra España recibimos invitaciones también de parte de la Universidad de la Vile para que se hablara un poco también qué es la Merced entonces la Merced de alguna manera ya ha salido un poquito más de territorio ya como Centro Cultural y tratando de decir vean que la Merced está haciendo ese gran cambio ese gran cambio lo estamos haciendo a través de murales donde expresamos cómo vemos nuestra Merced donde han participado diversos compañeros en esos murales donde todos ellos todos los compañeros es voluntariado no perciben algo algún sueldo entonces el trabajo de ellos es mayor porque tienen hasta un momento determinado que poner pasajes aquí pues tratamos de acercarles un taquito una agüita pero se lo damos de corazón no estamos porque si quisiéramos pagar no podemos pagar el esfuerzo que hacen ellos entonces siempre un maestro que llega a la Merced un tallerista siempre siembra una semilla esa semilla que el niño la va cosechando dentro de cuando él voltee pues ya va a ser el reflejo de alguien en quien se estiró para poder seguir siendo eso que yo quiero ser entonces cada quien se acerca a alguien a la Merced algún tallerista algún artista siempre deja algo deja algo que el niño va a crecer con esa gran imagen esa foto que ustedes ven en pantalla eso fue del ombligo de la luna donde habían diversas razas unidas de diversos países cosas curiosas que ahí la maestra Rita tuvo que hacer a bien invitarnos y convocar a diversas políglotas que hablaran diversos idiomas porque nosotros no hablamos con trabajo estamos aprendiendo a hablar lenguas de señas que ahora nuestro maestro nos está enseñando el maestro Omar el maestro Abner nos está enseñando a tratar de ser nosotros incluyentes y poder comunicarnos con la gente a través de la lengua de señas en todos los talleres que estamos más incrementando o plasmando es lengua de señas para que el niño sienta incluyente a la gente que llegue a la merced y así es como hemos participado en diversas actividades y seguimos tratando de hacer ese gran cambio que la gente se dé cuenta y diga que en la merced se va a llevar un sabor diferente de boca esa sonrisa esa sonrisa de que no podemos cambiar las cosas que lamentablemente sabemos que existe en la merced pero que por decir yo digo sonrisa porque siempre cuando te roban de la merced lo primero que hace es sonreír porque ni cuenta te das cuando te ríen bueno perdón cuando te roban nomás sonríes ya me robaron entonces queremos que se lleven ahora una sonrisa diferente que se den cuenta que la merced sí está evolucionando cosas que eso no nos corresponde a nosotros el cambio pero sí queremos ese gran cambio a través de nuestras raíces que son los niños que ellos son los que hacen que nosotros tratemos de hacer ese gran cambio ese gran cambio porque estamos hablando de más de 500 años de vida de historia de nuestro barro pero poco a poco estamos sembrando esa gran semilla que algún día florecerá y será un gran árbol donde a muchos niños les daré esa gran sombra que necesitan porque hay infinidad de trabajo un trabajo que está muy lo tenemos muy presente queremos hacer una colaboración con Francia con un café que se llama Soy de Soy donde queremos que el niño a través de una de Chiapas una cafetera cafetalera de Chiapas nos va a brindar el apoyo con el café y queremos hacer un trabajo donde el niño aprenda a hacer hacer a preparar ese gran café pero no nomás se trata de hacer y preparar sino que conozca realmente esa historia que es el café y a través de todo eso poder hacer esos cambios que los niños se den cuenta que si podemos también incursionar en otras áreas pero la importancia de todo esto es que apliquen a sus vidas el arte y la cultura y van a poder darse cuenta que si pueden lograr todos sus sueños y sus metas no sé creo que de momento es todo muchas gracias muchas gracias Raúl pues también me parece que su trabajo muestra también lo esencial de generar este sentido de pertenencia desde la infancia a un barrio que es tan emblemático pero no solo por resaltando todos estos aspectos positivos que el barrio mismo tiene a la hora de generar comunidad y que es indispensable que no se pierda ahora en las nuevas generaciones y que definitivamente el trabajo que ustedes hacen es loable el trabajar con niños el traerles el mundo desde lo más pequeño hasta conseguirles estas colaboraciones como las que hablas pues definitivamente abren otras posibilidades para estas niños y niñas que se suman a las actividades que ustedes promueven definitivamente y que habla de cómo pensamos también la comunidad ahora pensar no solo en las relaciones entre adultos sino que también los niños forman parte importante de la comunidad y que también hay que hacer cosas actividades que los motiven y que los incentiven a como tú bien decías a soñar y también esta recuperación de la propia memoria del barrio que también un poco se relaciona con los proyectos que trae el colectivo mundial ojalá también podamos tener la oportunidad de conversar y de colaborar porque creo que también es importante esta parte de recuperar la historia y que no se pierda porque también habla de este sentido de comunidad que se genera y yo abro a quien quiera por ahí tener alguna intervención de parte de la gente del colectivo de los comentarios pues son saludos y también felicitaciones a su trabajo entonces si no hay comentarios felicitarlo también por la labor al colectivo que entra en general a Raúl también por presentarnos su trabajo muchísimas gracias y pues le damos paso también un poco hilando con esto que usted refería de la memoria y de la importancia de la memoria pues al colectivo mundial mis compañeros Ángel y María quienes también estarán hablando un punto del trabajo que se viene haciendo desde ahora sí que nuestra pinchera y que ojalá podamos generar bonitas sinergias que no solo nos traigan a conversatorios sino a trabajo también efectivo entonces pues adelante Ángel María le cedo la palabra bueno pues me vuelvo a presentar para quien apenas está sintonizándonos mi nombre es María Nieto y bueno agradezco enormemente a todos los presentes de este lado del conversatorio pues por haber aceptado quiero hacer ahí un señalamiento hay más hay más colectivos más organizaciones dentro de la merced no somos los únicos sin embargo por cuestiones de tiempo pues por cuestiones del COVID también ya no pudimos ahí quedar de acuerdo con otros que nos hubiera encantado que también participaran pues este es uno de los muchos que podemos tener y bueno quisiera empezar agradeciendo a todos los que estamos aquí en esta mesa y también a quienes nos están viendo y bueno también agradecer especialmente al padre Gabriel Piñalanda no al padre Victoriano Martínez pues porque con ellos ellos nos han dado la oportunidad de estar ya cuatro años en en la iglesia de Santo Tomás La Palma y bueno quisiera también comenzar diciendo que como todos los colectivos creo que estas iniciativas comienzan con un interés personal no que va transformándose varias personas de diferentes profesiones con diferentes intereses pues que se comienzan también a adherir y bueno yo llego ahí al al barrio de la Merced por un proyecto de investigación que tenía para para la maestría y me comienza a interesar muchísimo trabajar con la comunidad porque me parece que es sumamente importante que como de este lado de de los investigadores o del lado académico pues de repente pues dejar un poco de lo que de lo que sabía no pues dejarles un poco a las personas conversar con ellas porque también muchas de las veces lo que ocurre es que los proyectos comienzan a nutrirse de no de de estas participaciones de estas conversaciones pláticas caminatas con las personas del barrio entonces yo llegué ahí hace cuatro años y estaba en aquel momento el padre Gabriel Piñalanda y comenzamos a trabajar con algunos proyectos la llamábamos semanas culturales y comenzamos a hacer talleres talleres de historia de de la de la de la iglesia talleres del barrio talleres donde hablábamos de otras iglesias que también forman parte de del conjunto arquitectónico que tiene el barrio de la merced comenzábamos a tenerlos y también pues nos interesaba mucho no solamente de este lado de como mostrar nosotros que era lo que veíamos en la merced que pues siempre veíamos como cosas muy valiosas muy hermosas con un legado histórico pues de una valía muy importante pero que también nos interesaba mucho poder conjuntar esto que nosotros estamos estábamos viendo con las experiencias de las personas lamentablemente bueno el padre Gabriel Piñalanda tuvo terminó su tiempo ahí y fuimos acogidos con por el padre Victoriano Martínez que continuamos con él trabajando este todas las actividades que ahora tenemos pues nacen en esta comunidad parroquial y bueno a nosotros como colectivo nos interesa mucho recuperar trabajamos con públicos diferentes ahí en la fotografía estamos viendo una imagen de los primeros tallercitos que quedábamos pues a adultos en la siguiente imagen podemos ver que tenemos un grupo de niños en donde pues también los invitábamos y pues hablábamos a la par de que ellos este veían cosas como en el catecismo de comunión y eso pues nosotros hablábamos de qué era vivir en comunidad ¿no? como que también ahí comenzábamos a encajar nos interesaba mucho conocer cómo los niños cómo se ve a través de sus ojos el barrio hicimos como varios ejercicios de cuentos dibujos y bueno digamos que han sido de las cosas que nos ha interesado muchísimo y nos comenzamos a sumar sobre todo porque tenemos un interés mucho bueno un interés por el patrimonio cultural y la memoria de las personas comenzábamos a incursionar en este barrio no solamente pues por aquello que ya sabíamos de alguna manera nos habíamos involucrado con la historia del barrio con este con tener conocimiento de los orígenes de algunas capillas también de ahí sino que también nos interesaba como ya todos lo han referido pues el barrio de la merced es un barrio antiguo pero es un barrio vivo es un barrio que por lo tanto tiene problemas este muchas de las cosas que nosotros hacemos responden a que es un barrio vivo no entonces comenzábamos a salir con el pues con los diferentes en diferentes ocasiones a las procesiones que había porque nos dimos cuenta que bueno es una de las siguientes imágenes nos dimos cuenta que las fiestas patronales este son muy importantes para las personas del barrio de la merced no solamente la virgen de la merced de quien recibe el nombre de este barrio sino que también la la fiesta del santo patrono santo tomás la palma santo tomás perdón y nos adheríamos a estas procesiones y entonces la gente pues comenzábamos a tener contacto con las personas cómo vivían las fiestas qué intereses tenían qué cargos tenían si eran mayordomos no también cabe señalar que las fiestas pues no es debemos de hablar de fiestas sino de una sola fiesta precisamente pues por la lo heterogéneo que es este barrio y pues que cada cada persona cada grupo este al que se adhiere pues lo festeja de una manera distinta y que pues también por esta pues por nuestra profesión que tenemos y que convergemos en este colectivo que son sociólogos historiadores antropólogos y bueno nos interesaba mucho ver cómo se vivía ¿no? cómo cómo lo vivían pero también cómo cómo representaban estas vivencias durante las fiestas religiosas y también cómo a partir de ellos pues su memoria esta memoria del lugar pues podemos tener muchísimas herramientas para crear este para para poder detonar elementos comunitarios ahí vemos bueno una una imagen donde regresamos de una de una procesión ¿no? recorriendo la parte trasera de del del mercado y bueno ya veníamos ahí de regreso nosotros comenzamos a no solamente adherirnos a a esto que nos invitaban sino que también comenzamos a a recuperar algunas imágenes para crear exposiciones fotográficas desde que llegan bueno desde hace cuatro años que llegamos comenzamos a a elaborar exposiciones fotográficas durante estos cuatro años este sería el cuarto año que que vamos a hacer ahora una exposición virtual por no por estas condiciones pero nos interesaba mucho que también la gente conociera estas otras imágenes ¿no? que dan muestra de los cambios que ha tenido este barrio ¿no? este y que también la gente ubica de repente ah me acuerdo cuando cuando por ejemplo ahí está el atrio de la parroquia de Santo Tomás y hubo un momento en el que estaba cerrado ¿no? y dice ah bueno todos dicen que estaba cerrado en algún momento y ahora está abierto entonces como también evocar a todos los recuerdos que se tiene que van surgiendo a partir de las fotografías quiero darle la palabra a mi compañero Ángel bueno hola pues yo me integro también este hace hace un año un poquito más al dentro de las actividades del colectivo invitado sobre todo por María y bueno como como bien lo cuenta ella se integra como por parte de una investigación sin embargo las actividades que que al momento de integrarme pues digamos desbordan un poco ¿no? porque hay como una especie de necesidad como los otros colectivos lo han dicho de generar otro tipo de alternativas otro tipo de de actividades dentro de de las que ya tienen regularmente las personas que hacen ahí el barrio los comerciantes también bueno los los viableros las mismas personas que asisten a la comunidad hay una necesidad por 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 crear y por digamos por por tener otro tipo de alternativas y entonces por la invitación de María nos unimos a la serie de actividades y bueno al inicio de una actividad me integro como parte de una muestra fotográfica como la curaduría como también parte del montaje y una de las actividades que hemos realizado pues es eso también activar la memoria por medio de la fotografía sabemos bien que hay registros audiovisuales en la merced de tanto de películas como de fotógrafos como Héctor García o como otro tipo de fotógrafos en donde hay mucho material que se puede exponer y podemos mostrarlo hacia la comunidad ver esos cambios también desde la manera visual y qué mejor con unas fotografías entonces nos integramos primeramente a esta actividad que se realiza el día del patrono de la iglesia que es Santo Tomás Apóstol y bueno iniciamos con una exposición pero también con una mesa de de conocimiento vamos a decirlo así como académicos en donde se presentan personas que estudian o han hecho un estudio sobre el barrio para también un poco ampliar y democratizar el conocimiento acerca de la merced porque como bien lo han dicho los demás el conocimiento de la merced es meramente popular y meramente una representación y además una especie como de mala fama que existe ¿no? y a partir de ahí pues no hay una especie como de socialización del conocimiento una especie como de de divulgación de lo que se hace entonces en vez de nosotros esperar a que los académicos o digamos todo el conocimiento académico que viene de los académicos y que se construye ahí en el barrio pues digamos se difunda por otros lados pues qué mejor que hacerlo dentro de la merced y dentro del barrio y elegir Santo Tomás La Palma como un medio o una plataforma para poder construir otro tipo de alternativas pues fue una digamos como una experiencia muy buena porque digamos además de los feligreses que asisten a la parroquia además van los comerciantes y ellos pueden digamos es más accesible acceder a una mesa y que ellos les comenten qué se ha hecho en el barrio qué qué investigaciones han realizado qué descubrimientos en torno a los barrios a las iglesias a la arquitectura en fin porque sabemos que hay otro tipo de lugares donde hay este tipo de conocimiento como Casa Talavera o incluso bueno otro centro cultural de ahí muy cerquita también pero que regularmente el acceso pues es diferente y no hay como una especie como de ingreso a ese tipo de lugares entonces convertir o tratar de apropiarnos un poco de la iglesia de la palma como un centro para poder detonar y poder difundir lo que se realiza en el barrio pues es importante también para nosotros y bueno es una de las actividades es esa y bueno la muestra fotográfica que aquí estamos viendo en pantalla que es realizada con un fotógrafo del barrio además de las fotografías históricas que hay el barrio vivo pues se muestra también en sus fotografías y tuvimos la participación de Raúl Eduardo Salcedo un fotógrafo del barrio crecido y nacido ahí ya por cinco generaciones él toma la fotografía por afición y entonces pues en una ocasión se le acercó a María y dijo pues yo también tengo unas fotos entonces nos la mostró y dijimos guau esta maravilla de fotografías pues merece una exposición digna entonces tratamos de pues con recursos propios armarla hacer toda la curaduría todo el montaje y presentarla esto fue hace dos años en donde tratamos de mostrar la fotografía y la experiencia de una persona del barrio a él la verdad es una persona muy amable muy accesible y bueno pues la montamos la hicimos dentro de las actividades de la fiesta de Santo Tomás Apóstol y bueno como otra de nuestras actividades como bien lo han dicho varios bueno aquí vemos algunas fotografías de Raúl que están dentro de la exposición que hicimos hace dos años y que vamos a compartir ahora en esta exposición en la próxima exposición virtual que vamos a tener digamos estas fotografías son dignas de verse son dignas de presentarse y parte de eso también es pues mostrar esa memoria visual y otra actividad que tenemos también dentro del barrio pues es reconstruir o bueno no le queremos decir o llamar así sino también queremos como darle voz a las personas y sabemos que muchas personas no no pueden por sus mismas actividades como que se encuentran de lleno y trabajando y elaborando para ellas y como como lo dijo Raúl hace rato el señor Raúl pues ellos tienen una memoria pues super viva ¿no? sin embargo no hay una salida o una forma de compartirla porque en realidad digamos están tan inmiscuidos en esas actividades que compartirlas pues es difícil entonces el año pasado hace dos años también nos dimos a la tarea justamente de comenzar a entrevistar a las personas de conocer sus experiencias conocer las historias del barrio y de verdad que nos hemos sorprendido no solamente por la cuestión de las entrevistas de los trabajos sino realmente como esas historias como desde abajo ¿no? esas historias que son como la contramemoria de la merced ¿no? y que son dignas y son que pueden generar una identidad diferente dentro del barrio porque muchas historias que conocemos por supuesto historias como muy oscuras como esos clichés ¿no? de la merced pero hay historias realmente poderosas ¿no? unas historias de cambio y de transformación que van desde comerciantes en pequeño digamos desde el antiguo barrio que se ponían hasta personas que se vuelven literalmente líderes digamos de la merced ¿no? se convierten o tienen una historia de cinco generaciones vendiendo en el barrio o historias también de grandes emporios comerciales que se ven mermados por el cambio o la sustitución de este gran mercado de abasto por el mercado de abasto que se construye en Iztapalapa ¿no? y bueno en realidad hay una serie como de como de aura en la merced que parece ser como muy mala pero en realidad hemos tratado de descubrir que esas historias como malas en realidad son como parte de la mala fama que tiene entonces parte de la dignificación que tenemos además con las imágenes es dignificar la memoria histórica desde abajo ¿no? como una contranarrativa a lo que se está diciendo y parte de eso pues es justamente investigar estas historias ¿no? ver estos pequeños pequeños estas pequeñas historias de comerciantes que inician desde incluso siendo diableros hasta convertirse en grandes emporios comerciales o convertirse o personas que vienen del campo a la ciudad sin nada y que literalmente van haciéndose de poco a poco de cosas hasta llegar a ser unos grandes vendedores ¿no? y que continúan y mantienen así a las familias entonces estamos tratando poco a poco de ir rescatando esas historias ¿no? sabemos que hay infinidad y miles de millones de historias en la merced que se van moviendo ¿no? a veces que personas que son de la merced se fueron al mercado de abastos y dicen bueno pues yo ahí inicié ¿no? entonces vamos estamos tratando de hacer como ese mapeo también ese registro lamentablemente el COVID en estos momentos pues nos detuvo un poco para continuar registrando estas memorias y estas historias o estas contranarrativas pero estamos poco a poco tratando de reconstruirla de hacerla y bueno estas son parte de las cosas que hacemos y bueno las actividades que hoy tenemos debido al COVID pues le cedo la palabra a María para que me apoye invitándolos también en las actividades que tenemos y bueno nosotros como ya lo refería Ángel pues nos interesa mucho hablar con las personas ¿no? ahí es un punto importante porque sabemos que bueno esto implica desplazarnos implica estar sentados ahí un rato ¿no? escuchando qué es lo que nos dicen y bueno tristemente pues la situación del COVID pues no no ha permitido que podamos estar haciendo esto sin embargo tuvimos que desarrollar una serie de actividades por plataformas ¿no? hay una que las actividades son abiertas a todo todo mundo puede integrarse y tenemos ahora un taller que se llama Hablemos de mi barrio que es los días sábados de 10 a 12 del día y otro taller es ¿y tú cómo ves? un taller de fotografía y medios audiovisuales para niños ¿no? para quien guste sumarse también ese lo realiza mi compañero Ángel y Fabi también que es parte del colectivo los sábados de 12 a 1 más o menos ¿no? y bueno les damos seguimiento durante toda la semana y también tenemos abierta una convocatoria de fotografía cuento y crónica para quien guste sumarse y son actividades que hemos venido continuando ¿no? que se han reforzado que hemos cambiado un poco también la estrategia con la cual comenzamos y bueno esto también tiene que ver con mucho con hacer un diagnóstico hacia adentro pero también pues creo que parte de la lógica que queríamos durante este conversatorio es poder también escuchar otras experiencias ver cómo están pasando durante el COVID ¿no? qué estrategias han tenido y bueno eso es lo que hacemos como parte del colectivo mundial y pues una vez más les agradezco a todas las personas que nos han apoyado muchísimas gracias muchas gracias María muchas gracias Ángel igual abrir por ahí si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta a mí no me queda más que decir que el trabajo que he escuchado de todos los colectivos como les decía el cual me integro pues también es inspirador ¿no? creo que cada uno de ustedes tiene como esta cualidad de ir generando grupos de trabajo en mi experiencia por ejemplo el que me invitaran a formar parte del colectivo mundial pues también tuvo que ver con estas esta como la gente se maravilla por un tema y te lo logra transmitir ¿no? y creo que también cada una de sus presentaciones ha sido así como se han maravillado con una problemática con una persona que te motiva a hacer todo este trabajo y que pues terminan inspirando ¿no? en mi caso para aceptar sumarme a mundial yo supongo que también tendrán como esas historias de cómo se fueron formando esos cuadros quienes llegaron de inicio pero también quienes se fueron sumando y fueron sumando también a este trabajo que es bien importante el que estamos haciendo y bueno si no hay por ahí algún comentario pues finalizaríamos las participaciones de los colectivos con GIG y VIG le cederíamos a GITE creo que si lo estoy pronunciando bien sino ojalá me lo corrijas que ella es coordinadora entonces adelante te cedo la voz si este nosotros empezamos a trabajar en una plaza comercial en la calle Goldán en en realidad empezamos a trabajar ahí en 2012 con unos talleres este temporales y en 2013 ya empezamos a trabajar ahí este permanentemente yo también soy cofundadora lo que pasó es que la otra persona Luis Rivera entró a trabajar y este eso significó que yo ya era la coordinadora de este de este trabajo porque yo tenía más tiempo para estar allá este en la plaza y en realidad llegué ahí este por ¿cómo se llama? Petitición de Madres de La Merced porque trabajé en el centro desde 2008 en talleres en diferentes lugares en la calle de San Jerónimo y este conocía un grupo de madres que tomaron los niños tomaron los talleres y una de ellas Luisa Cortés coronista de La Merced sabía que esta plaza estaba buscando como un programa cultural entonces ella me introdujo a los comerciantes ahí es una plaza con dominio entonces casi todos son dueños de sus locales y lo que me pues cuando llegué a la plaza que es esta que estamos viendo aquí yo 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 tenía conocimiento con la plaza antes porque siempre fui a hacer compras ahí antes que empecé a trabajar ahí y estaba así como me me asombró este pues la arquitectura de este lugar es un tomo un círculo el espacio donde trabajamos por eso también lo nombramos el círculo y este desde principio pensé en este lugar como pues en muchas culturas el círculo significa pues es un símbolo de comunidad entonces este pues invitamos a trabajamos principalmente con niños y jóvenes como Raúl y trabajamos en una manera bastante similar porque siempre estamos buscando qué quieren hacer los niños no qué quieren aprender qué son sus inquietudes y cuando empezamos un niño que siempre está bromeando sobre eso él siempre dice que empezamos con tres lápices que es un poco una exageración pero realmente trabajamos con muy poco material y este y equipo y pues pensamos por ejemplo yo soy artista visual entonces este pues solicité ayuda con mis amigos artistas decidimos este hacer como un convocatorio a los niños que ellos votaron por talleres que pudimos brindar en este momento ellos escogieron un taller de escultura y pintura hicimos un huerto urbano porque hay una parte que tiene macetas y nos prestaron macetas grandes entonces en este año empezamos un huerto urbano y con los cosechas que pues ya que ya tenemos meses después empezamos a hacer talleres de cocina con recetas que llevaba las cosechas jitomate pepino col lechuga y así y pues empezamos trabajando solo tres personas pero poco a poco empezaron a ofrecer talleres amigos tuvimos talleres de capoeira de muchos como Gawul dice los niños les gustan mucho hacer películas entonces conocimos a unos maestros de cine que vinieron a hacer talleres de y terminaron varias animaciones películas de efectos especiales esta foto es de la biblioteca un colectivo que se llama tu comunidad tu biblioteca que nos ofrecieron talleres de lectura y nos regalaron un mueble después que usamos como una biblioteca en el círculo la biblioteca del círculo no prestamos como tal los libros más bien los niños vienen para para leer con una maestra Fátima que también es parte del colectivo y este pues nosotros trabajamos mucho pues desde 2014 trabajamos un un proyecto con un historiador y iconista del barrio Jesús Petlacalgo que se llama Niños Guadianes del Patrimonio empezamos en la plaza y salimos a la calle también tres años para trabajar este proyecto con el apoyo del Fideocomiso Centro Histórico en la calle desde 2015 yo empecé un un proyecto que se llama Niños Reporteros del Círculo yo realmente mi vocación es artista visual con especialidad de escultura pero este siempre me gustó mucho pues la memoria la historia de un lugar todo mi trabajo también tiene que ver con contexto y sitio donde estamos entonces los niños salieron a entrevistar a los vecinos y visitantes y trabajadores los que trabajan en la mes y vi que ellos tenían mucho interés en este tipo de trabajo les gustaron entrevistar y conocer su barrio entonces como como yo no tengo esta vocación de realmente de reportaje viene más bien de una inquietud que yo tengo yo tengo mucha curiosidad sobre gente y lugares entonces me dio cuenta que vinimos del mismo lugar los niños y yo porque ellos tienen la misma curiosidad siempre preguntar y a veces como adultos no los dejamos preguntar cosas porque somos tenemos prisa o estamos cansados o no sé también lo entiendo como adultos especialmente si estás en un lugar como la meseta tienes muchas responsabilidades y tienes que ganar tu dinero día a día entonces este pues me dio cuenta que les gustaba mucho este taller y empezamos a hacer un proyecto que se llama Memorias de mi barrio con el apoyo de colectivos comunitarios empezamos el año pasado y seguimos con esta idea de salir a entrevistar pero como ya tuvimos algo de dinero compramos un triciclo y este y salimos con radiopocina ellos diseñaron su dispositivo para salir ellos aprendieron todo porque la idea obviamente es que los niños están completamente capacitados para hacer todo desde el fondo entonces empezamos con un taller de Abraham Chavelas que pues nos apoyó también y colaboró en otros proyectos también por ejemplo hicimos un archivo que seamos unidos de mi barrio el año pasado con él que es un archivo sonoro de la maset pero él llegó a hacer este trabajo de este taller de radiopocina y este salimos a entrevistar muchas personas y este los niños crearon su propio guión obviamente querían este pues tenían muchas preguntas y nosotros solo como los ayudamos a estructurar un poco sus entrevistas sus guiones y este año pues más bien el año pasado ellos decían que querían este tomar clases de teatro pues yo no yo conocí no conocía a maestros de teatro pero este me recomendaron una muy buena Dolores Hernández que este trabajó con nosotros desde el año pasado y ella ayudó a los niños como con las entrevistas que ellos hicieron pues como usar esta información que ya tenía para empezar a trabajar una obra de teatro pero este pues decidieron los niños que querían más bien hacer una película entonces seguía Dolores ayudándolos a expresarse ya en frente de una cámara llegó el maestro de cine y terminaron hacer una pequeña pues un pequeño corte sobre que relata un poco las memorias de la gente del barrio basados en estas entrevistas que hicieron como ya tuvimos un montón de material para este año pues solicitamos otra vez el apoyo de colectivos para seguir este programa de memorias de mi barrio pero este año usar este las mismas entrevistas que hicimos el año pasado produciendo su propio blog de los niños y trabajando con estas entrevistas un poco más a fondo pidieron otra vez este taller este teatro porque es un pues es un taller buenísimo no solo este les gustan mucho actuar los niños pero también les les da la confianza de hablar enfrente de la cámara o enfrente de un grupo de gente también les ayudan en la escuela cuando necesitan hacer una presentación y todo eso entonces este ella ahora está haciendo unas cápsulas para subir en el internet cada semana porque como ya estamos en contingencia pues no podemos estar en el círculo y eso para nosotros sí ha sido muy difícil porque este en realidad todo nuestro contacto con nuestra pues las personas que vienen a los talleres que nos apoyan quiero agradecer muchísimo a las pues las mamás y los vecinos del de la plaza porque este pues desde el principio nos nos recibieron con este un poco de curiosidad pero con mucho cariño este están muy muy nos apoyan muchísimo este nos respaldan el colectivo ya es muy grande este tiene tiene muchas integrantes que poco a poco nos pidieron o nos este decían que querían participar en una manera más como no sé en vez de participar a veces o mandar a sus hijos ya querían participar más como colectivo que me daba muchísimo gusto y este la mayoría del colectivo ya consiste de vecinos del barrio por ejemplo Miguel que está aquí en Miguel Hernández careño este que está aquí en la foto con el niño tomando fotos él es muy bueno pues muy buen muralista y pintaba un mural el año pasado para la plaza y trabajaba como tallerista de pintura dando sus clases de pintura muchas mamás ya son parte del colectivo son este pues dan clases de manualidades de pues artes cocina muchas cosas una cosa que que sí quería este como comentar era que por ejemplo que estaba comentando Jennifer de de es que nosotros tenemos un poco la misma idea que ellos que por ejemplo pensamos que es mucho mejor mucho más sano que los niños participan en todo las decisiones que están capacitados completamente para hacer las cosas y una cosa que hacemos cuando por ejemplo tenemos una celebración del día del niño es que no no damos juguetes ni dulces a ellos ellos llegan hay una actividad que es especial para este día por ejemplo tuvimos talleres de malabares o de cuentacuentos o un artista viene a hacer un proyecto con ellos y ellos hacen como un chocolate o un dulce que llevan porque obviamente si llevan algo a su casa es el día del niño pero pensamos que es una mejor manera que ellos realmente participan en hacer sus dulces que llevan a casa porque pensamos que hay una abundancia de tiendas especialmente estamos cerca de la calle Uruguay donde hay todas las tiendas de dulce y para el día del niño pues llegan y medio kilo de dulce aquí medio kilo de dulce ahí y pues pensamos hacerlo diferente y una anécdota que siempre estoy contando porque me gusta mucho es que un año llegó un niño con un niño que no conocía el proyecto y el otro niño dice que nos van a regalar y el niño dice aquí no regalan cosas aquí regalan experiencias entonces yo pensaba que eso es exactamente lo que pues que queremos con el proyecto que piensan que están participando pues que no piensan pero que están participando activamente activamente en todos los proyectos y decisiones y este como Raúl y Querenta también este hacemos también como ustedes mismos hacemos exposiciones de los niños cada año empezó en 2016 ya es la quinta exposición de este año y este año lo metimos como parte de Memorias de mi barrio es la exposición más esperada cada año en la plaza porque la gente le gusta ver la visión y la vista de un niño como toma las fotos de su entorno y hay una foto que metí porque este es como un interés personal que como artista también pido a artistas de México o de otros países a hacer proyectos y exposiciones porque también se presta mucho el espacio entonces este foto del niño que está soblando es una exposición de Iker Vicente en 2015 él vino a hacer una exposición que exactamente se llama sopla que tiene que ver con un este como rampas que construyeron y los niños hacen sus muñecos y soplan y se mueven este las sus muñecos en todo el espacio entonces este también me interesa esta parte este como introducir los niños a arte contemporáneo este en su espacio que que es un espacio increíble para para colaborar en este tipo de proyectos entonces esto no sé si si justo el tiempo ahí está también muchísimas gracias por también compartirnos esta experiencia y evidentemente vemos también cómo nos vamos encontrando y que no solo también es importante ver la visión de cómo nos acercamos a la comunidad sino cómo la comunidad también empieza a coger el propio trabajo del colectivo y que lo refuerza y lo motiva para continuar trabajando a quienes participamos creo que también resulta la motivación principal ver que estamos logrando como tú decías queremos generar experiencias pero que no le digas al niño quiero generarte experiencias sino que el propio niño ya interiorizó el que aquí me dan experiencias yo gano experiencias algo estamos haciendo muy bien sí sí exactamente yo creo que esta parte de que yo pienso que es mucho más importante que ellos ya están pues ellos como se llama la participación de ellos es mucho mucho más importante que mía la verdad a veces necesita como yo me siento como más como mediadora que ellos como como les dije los niños que conocí ahí están muy talentosos talentosos pero no solo los niños también los papás hay mucho talento en la merced y este a veces yo creo que exactamente como como hablamos este anteriormente este a veces nos sientan como como su este parte de su personalidad que es como Miguel que es pintor él no piensa que es tan importante pero este porque pues él al final del día está pensando en su familia que tiene que ganar este el dinero para para todo que es necesario ¿no? pero este es un artista increíble que que en realidad ya tenía todo esto pero como que no este a lo mejor tenía como el no sé este como como ahí es que no estoy buscando la palabra este como el alguien alguien que le motiva ¿no? a hacer esto que hace muy muy bien pues él pienso que no que no puede hacerlo y eso no es cierto él es un gran maestro y pintor y este y un este como tesoro para para el barrio y muchas otras personas también ¿no? como todas estas mamás que han como animado a se animó a a participar ¿no? este todos tienen como una este pues todos somos este maestros además siempre decimos que los los niños también son maestros porque nos nos enseñan muchas cosas cada día ¿no? entonces este sí pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias a a todos ahora nos queda una participación más para quienes se unieron a la transmisión a la mitad o recién se integran tuvimos la participación de María Elena de Lady Nature de Jennifer de Kerenta con Raúl de Mundial con Ángel y María y ahora Sierra Gite las intervenciones de los colectivos con Yigby representando a Yigby y este les les recuerdo que también nos acompaña el doctor José Alberto Moreno Chávez les recuerdo un poquitito brevemente su semblanza para quienes se sumaron recién a la transmisión es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana obtuvo su maestra y doctorada en historia contemporánea y moderna en el Colegio de México también obtuvo su postdoctorada en historia y estudios globales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Universidad de Berlín en el programa Entre Espacios sus temas de investigación e interés se centran en la configuración de redes políticas culturales y administrativas a escala global al igual que por los impactos que produce la globalización a escalas locales actualmente es director de investigación en Duma SC dedicándose a la difusión e investigación del impacto de los derechos humanos y culturales en el sector empresarial y su implicación para los megaproyectos y pues les doy la palabra luego también ya de las intervenciones de los colectivos pues también que nos ayude como a cerrar estas participaciones y en términos también de la comunidad doctor adelante le cedo la voz bueno muchísimas gracias por la invitación este realmente ha sido una experiencia fascinante escuchar precisamente a todos los colectivos que pudieron exponer en esta ocasión aunque yo sé que hay muchísimos y muchísimos más digo que me sorprende desde la mejor parte porque porque el trabajo comunitario que es un trabajo que muchas veces damos por asentado no porque está ahí tendemos a apreciarlo poco quienes no estamos inmersos en esos barrios y en otras ocasiones la gente que vive en esos barrios lo da ya como una digamos como un algo que está ya en el panorama pero con gran puede decir con gran admiración para todos ustedes al escucharlos hablar he estado aprendiendo mucho más de no sólo de los proyectos sino de lo que consiste en crear comunidad ¿no? ustedes saben que crear una comunidad y mantener una comunidad es muy difícil sobre todo en la época presente en donde las relaciones tienden a ser esporádicas ¿no? o sea si uno va a la escuela este lo más seguro es que en el momento de cambiarse de la escuela uno pierde el contacto el contacto real el contacto físico el contacto cotidiano la importancia con sus colegas con sus con los otros estudiantes aunque estemos inmersos en un mundo de redes sociales los cuales entre comillas nos hacen estar en contacto pero realmente el trabajo en comunidad significa estar en contacto y significa estar al pendiente del vecino y estar al pendiente de lo que pasa en nuestro entorno de los proyectos que escuchamos yo podría decir que hay dos grandes categorías ¿no? que los cuales se van complementando uno a la otra unas son proyectos culturales en sí que buscan preservar la memoria del del barrio de la merced buscan crear líneas también de memoria para que no se pierda la historia para que no se pierda la experiencia para que tampoco se pierdan las tradiciones inclusive los sabores ¿no? me gustó mucho como María Elena del colectivo Lady Meche empezó hablando de los sabores de cómo recrear el sabor de los distintos mercados o los colores a través de los cosméticos es algo que 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 está englobando que se engloba en la cultura en la cotidianidad de del barrio de la merced y que este colectivos como Munial colectivos como Yig Bach y también en parte este el colectivo de Queremta busca ¿no? conservar busca conservar la cultura del barrio no como un objeto de museo sino como algo que está vivo ¿no? pero algo que nos ha precedido pero cobra sentido en el presente por lo tanto presentan trabajos realmente inspiradores hermosos sobre la configuración del barrio sobre exposiciones de fotografía sobre hacer cine desde el barrio ¿no? que es algo que me gustaría de eso y sinceramente ver esas películas yo quiero ver qué nos están qué nos quieren decir los niños ¿no? cuáles son sus experiencias y qué nos están diciendo los niños pero también me abre a me abre otras curiosidades y me abre a otras como siempre me gusta meter en problema a la gente pero pero ¿cómo sería el cine que harían los viejitos del barrio? ¿cómo haría el cine que hicieran los adolescentes? ¿no? o las personas que ya estamos en lo que llaman la edad madura ¿no? ¿cuál es nuestra visión también desde ello? entonces la cultura y el arte sirve como un como un pegamento como un pegamento colectivo el cual incide directamente en algo que que ha abandonado el Estado mexicano y han abandonado la mayor parte de los estados nacionales en los últimos treinta cuarenta años que es la educación lo que yo veo en en todos los proyectos es un proyecto educativo es un proyecto que busca rescatar al ser humano ¿no? deja de ser el ser humano una gráfica o deja de ser un número en un expediente administrativo para convertirse en una persona y convertirse en una persona la cual no sólo tiene una experiencia de vida sino que también esa experiencia de vida nos puede servir a todos los demás y es ahí donde yo integraría la segunda parte de el trabajo que hacen los colectivos y y y pienso tanto en Lady Meche como en Querenta que es buscar en Querenta y en este y en el perdón el colectivo de Trueque es que aquí en Trueque Mecheo que es rescatar la labor y el trabajo ¿no? igual en estos treinta cuarenta últimos años el trabajo como valor de una sociedad ha quedado al margen lo que nos importa es el dinero que podemos ganar de ese trabajo para gastarlo pero le hemos dado la espalda al trabajo como una como una forma de calidad de vida pero también como una expresión de la colectividad y una expresión de lo que somos nosotros mismos y es ahí donde donde vuelvo a felicitarlos ¿por qué? porque lo que ustedes están haciendo es retomar a colectivos que son colectivos olvidados son colectivos marginales por nuestra sociedad trabajadoras en el ámbito sexual personas en situación de calle y niños ¿no? este aunque no parezca los niños en su gran mayoría están abandonados en cualquier lado de este país y en cualquier lado del mundo y su trabajo precisamente y sus proyectos consisten en dar sentido a partir del trabajo ¿no? en un barrio que se ha caracterizado desde hace 500 o más años ya me corregirán mis colegas por ser un barrio trabajador por ser el barrio que dio origen o uno de los barrios que dio origen a las grandes expresiones de la Ciudad de México ¿no? desde la comida hasta los artes y los oficios carpintería evanistería evanistería evanilería etcétera hasta deportistas artistas científicos industriales comerciantes etcétera el mismo corazón de la Merced late con el trabajo por eso por eso es importante esto porque lo que ustedes están haciendo es volver a retomar el sentido del trabajo no de la ganancia que nos da el trabajo sino del trabajo para valorar a la persona y enseñarnos a otros colectivos y a las personas más jóvenes el valor del trabajo ¿no? el trabajo te da dignidad que es lo que de repente nos han obligado a olvidar pero el trabajo da dignidad y entonces es muy emocionante ver cómo a partir del trabajo se va construyendo ¿no? ya sea a través del trueque ya sea a través de vender cosméticos o bien a través de los niños de ir generando juegos juguetes chocolates este su propio cine etcétera de ir entendiendo que son parte de una unidad que es el barrio pero también de las esperanzas que tenemos en la comunidad para que la situación del mundo mejore quizás yo soy muy romántico pero yo siempre pienso que uno puede cambiar a partir de su entorno si uno se compromete a cambiar su entorno en este caso como ustedes en el barrio de la merced cambie el mundo y tenemos mejores posibilidades de enfrentar cualquier cosa ¿no? la labor de todos los colectivos en conjunto de los que escuchamos hoy pero no solo de ustedes sino de todos los otros colectivos que también están y que no pudieron estar el día de hoy es el trabajo que hace que las comunidades se mantengan vivas y hace también que la cultura tenga sentido y hace también que la educación tenga sentido y hace sentido y todo esto en conjunto hace sentido que estemos construyendo o que busquemos construir una mejor humanidad y un mejor y una mejor calidad de personas calidad de personas a través de la cultura a través del arte a través del trabajo a través del compromiso social ¿no? de entregarse también y de voltear y ver a a a a quienes pueden necesitar más que nosotros como son los colectivos de gente que vive en la calle y con ello transformar ¿no? el espacio de la merced ahora para sintetizar creo que su trabajo es es un trabajo de vanguardia no solo de vanguardia en la ciudad o en el país sino también a nivel global muchos otros barrios alrededor del mundo han intentado hacer lo mismo y han tenido resultados favorables o distintos a los que ustedes pero lo que yo puedo percibir es que tienen todo un ánimo y todo un andamiaje cultural y social que se los ha dado el mismo barrio para poder desarrollar estos planes y aparte son planes que nacen dentro del barrio no son exigencias que vienen de instituciones de gobierno de instituciones federales o planes que vienen de no sé la OCDE ¿no? sino que son planes que nacen dentro de ustedes y que nacen como una necesidad para preservar no solo la identidad del barrio sino también compartir un modelo de vida ¿no? entonces por lo tanto yo creo que sería interesante y es algo que a mí me gustaría tomar como curso si ustedes lo dieran de cómo podemos generar dinámicas de barrio cómo podemos hacer no solo configurar porque ustedes ya lo hicieron los talleres los colectivos sino cómo esos colectivos nos pueden enseñar a generar vida de barrio en donde ya se ha perdido o en donde nunca la ha habido porque esa es una gran tragedia que ocurre actualmente en la Ciudad de México se ha perdido la vida comunitaria y se ha perdido la vida de barrio ¿no? yo todavía fui de la generación que le tocó jugar en la calle o ir a la tlapalería de la esquina con COVID o sin COVID hay muchas personas las cuales ya no experimentan eso y es una tragedia cultural entonces yo los invitaría a que a que nos compartieran su la manera en la que han hecho las cosas nos compartieran cómo han logrado esa sabiduría comunitaria por así decirlo ese trabajo comunitario para que lo podamos aprender y si se puede replicar en otros espacios nada más me resta nuevamente agradecerles a todos ha sido estuve aquí tomando notas por supuesto que me encantaría estar en contacto con todos los colectivos tengo muchas preguntas directas este pero en síntesis me gustaría felicitarlos y y decir que su experiencia es algo que deberían compartirlo con todos los demás les propongo que hagan una escuelita de una escuela de barrios no este no se me ocurrió otro mejor título y muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias doctor creo que también nos nos reta ¿no? a hacer esto de de generar nuestras metodologías y de compartirlas ¿no? porque luego también pues por ahí este también se pueden dar esos pequeños cierres ¿no? de colectivos que no necesariamente quieran compartir lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y creo que los que estamos aquí los que igual no pudieron llegar por cuestiones de agenda por que también tendrían que estar aquí hoy pues tendríamos que estar generando esas energías ¿no? y que también nos habla de un barrio que es muy amable con quienes queremos hacer algo ahí ¿no? porque nos ha permitido llegar convivir y compartir ¿no? no nada más este llegar a hacer una actividad y nos vamos ¿no? sino que nos atrapa el propio barrio en toda su magia ¿no? y como lo referían algunos colegas como un barrio tan vivo y tan vibrante pues que te atrapa ¿no? y no sé si algún este miembro de los colectivos que nos acompañaron quisiera también corresponder a al doctor Jesús y si no igual también agradecerle que nos haya escuchado que nos haya también comentado o alguna ronda final también este para agradecer su participación en este conversatorio que les comento nuevamente es el primero de una serie que vamos a estar teniendo durante el mes de agosto y que obviamente también están cordialmente invitados invitadas entonces pues bueno les abro el micrófono si quieren una última participación así chiquitita de cierre o compartirnos también que lo sigamos por ahí en sus redes y de antemano reiterarles el agradecimiento por este evento que ojalá también sea como el detonador de muchos otros ¿no? Bueno si no hay más comentarios y para ir finalizando ya pues una vez más a título personal y a nombre de todo el colectivo no me resta más que agradecerles su amabilidad de participar en este primer conversatorio del mes de agosto y especialmente al doctor José Alberto Moreno Chávez quien lo invité y quien fue mi profesor en la licenciatura y que recapacitando un poco de por qué estoy metida en cuestiones de colectivos además de de otras cosas que también hago pues es gracias a él ¿no? que me incentivó a me dio la oportunidad de darme cuenta que como cualquier profesión que uno tenga siempre puedes hacer más que eso ¿no? entonces agradezco mucho que haya tomado la invitación y pues todos estos consejos pues sumamente importantes que nos permiten vernos no solo en lo local ¿no? este trabajo que hacemos ya en el barrio sino también vernos de manera global cómo nos podemos ver entre nosotros cómo podemos estar reforzando también el trabajo que ya elaboramos con grupos muy particulares ¿no? cómo podemos estar sumando esfuerzos pero también cómo podemos cómo somos vistos cómo es visto nuestro trabajo por las personas que directamente colaboran y por otras personas que de manera personal pueden tener un interés y pues que estamos abiertos a que puedan contactarnos vamos a estar subiendo los links las páginas de cada uno de los colectivos que participaron y que son bienvenidos las puertas de los colectivos pues están abiertas para que puedan sumarse si es de su interés también a participar a abonar un poco también desde lo que saben pues en los colectivos muchísimas gracias a todos a quienes nos sintonizaron este en esta transmisión también estamos aprendiendo cosas nuevas ahora a través de estas plataformas muchísimas gracias a todos quiero agradecer al padre victoriano a padre victoriano martínez a isabel a guille a todas las personas de la parroquia de santo tomás la palma a tanque también que nos 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 a tanque y a raúl que fueron una ayuda muy importante también muchísimas gracias a cada una de ustedes y al doctor josé alberto moreno chávez hasta luego muchísimas muchísimas gracias y nos seguimos viendo y escuchando también seguiremos sus actividades que nos compartieron muchas gracias gracias adiós adiós muchas gracias por todo sí muchísimas gracias abrazos a todas y a todos muchas gracias hasta luego muchas gracias estamos en contacto y por favor me o sea les voy a escribir le voy a pedir a a a lupita ya de hecho creo que ya tengo el correo de varios de ustedes porque si tengo como es eso